De acuerdo al boletín de precios e ingresos del mercado modelo, en febrero de 2013, el valor promedio de la canasta del mes presentó una suba del 37,5% respecto a febrero de 2012. Se observaron descensos significativos en los precios de zapallo y leves para acelga, calabacín, espinaca y morrón verde en hortalizas, mientras que en frutas la baja más importante se registró en manzana, pera y uva. Los principales aumentos en las cotizaciones de las hortalizas se produjeron en lechuga, morrón rojo, tomate, zanahoria y zapallito, mientras que en frutas presentaron incrementos muy marcados los valores de durazno y en menor medida de naranja. En tanto, los ingresos totales al mercado modelo muestran un descenso del 17,5% en febrero de este año respecto a enero. La caída se explica por casi todas las hortalizas que en promedio bajaron 15%. Gracias por ver el video.